¿Qué tal? Buenas noches. Viva por aquellos que hacen lo que quieren. ¡Súbela, súbela! Esto es una fiesta. Como cada día. Nos lo cantaba ella, Rafaela, y lo sigue cantando. ¡Arriba, súbela! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos y sin ti! A ver, Gisela, va. ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Va, que entramos en calor! ¡Vamos! ¡Entramos en calor! A ver, a ver, un paso hacia ahí, va. ¡Dala, un paso ahí delante! ¡Baila! ¡Hala! 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 ¡Venga, Kevin! ¡Hala! ¡Gracias, Kevin, Gisela! Pero tenemos a Irma preparada que le va a poner una pincelada musical a este programa, en directo, para entrar en calor. ¡Va! 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 Conocte, mujer igual a la flaca Cobra el negro de La Habana Tremendísima mulata Diez libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras hablan Wow, senza paraulas, parlan La flaca duerme de día Desde casi el hambre engaña Y cuando cae la noche Baja a bailar a la tasca Y bailar, y bailar Y tomar, y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Oh, pero ella nunca engorda Vámonos, ¿cómo dice? Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Oh, aunque solo uno fuera Gracias Un aplauso para Irma Más fuerte en ese plató De los que estamos aquí ¡Arriba! Yo quiero bailar ¿Ves? Aquí es el programa de bailar Todos a bailar Con Sonia Amador Todos a bailar Chúbela, chúbela Chúbela Anoche ¡Venga! Desde Londres Nos manda un saludo a ella Aquí está Hola, hola, Toni ¿Cómo estás? Estoy aquí en Londres En el Camden Town Preparando cositas Para el Back to the Star Ganitas de verte Y en breve Nos vemos Marcha, marcha Queremos marcha Marcha, queremos marcha ¡Vale! Ya están aquí ¡Hala! Ya están aquí Los rumberos Ya están aquí Para que usted lo pase bien Con la rumba catalana Y vamos a pasar todo bien Con esta rumba catalana Todo lo que pida ¡Vale! No sé, no puedes negar Si el cuerpo te pide marcha Marcha Le tienes que dar ¡Marcha! ¡Marcha! Queremos marcha ¡Marcha! 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 Gracias, Kevin Gracias Gisela Quirós Buenas noches Bienvenida Ponte de pie Buenas noches Muchas gracias, Toni ¿Has visto qué pedazo de bailarín Viene hoy conmigo? Estoy muy contenta Es que tiene que ver con tu videoclip Tiene que ver con el videoclip Y con el tema que vengo a presentar hoy Estoy muy, muy, muy contenta De que me acompañe Besos en el aire Venga, ese beso En el aire A ver, ese beso Para todos los que no están Con nosotros Y sobre todo Que nos recuerda Mira, mira Escucha, escucha Escucha Es de mi querido Abraham Mateo Lo recordaremos esta noche también Lo bonito que fue Fue preciosísimo Que cantaras con él De hecho, fui a ver el concierto Que hizo en las Matas Hace nada ¿Fuiste, eh? Fui, como buena fan ¿Y qué? ¿Qué te dijo? No, o sea, había mucha gente No pudiste ir a saludarle No pude ir a saludarle Lleno a... Pero estaba a petar Y Abraham Mateo es un gran, gran artista O sea que... Es que es uno de los grandes Es uno de los grandes Abraham Mateo, arriba Súbela, súbela Súbela, súbela No tengas miedo Ahora Venga Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue A ver, pa' la que te voy Hola La propuesta de hoy, Gisela Es esta, mira Bueno, y en el lugar de los recuerdos Adrián Cobos ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a este programa Porque tú no es la primera vez No, esta es la segunda ¿La segunda vez? La segunda vez Bueno, y cada vez va subiendo más el avión, ¿no? No, ni nada Claro que sí Ahí con todos vosotros Llegamos buena energía y buen carburante Buena vibra, siempre Siempre Entonces, ¿por qué dices sin esperanza? Sin el que presentas Porque es un tema que le hablo al desamor, ¿no? Cuando una persona se queda sin nada Sí Pues entonces sin esperanza No tiene esperanza de nada Se queda sin cartucho Pero se queda sin nada en el amor En general En el trabajo En esta vez en el amor Porque habla del amor Ya De el amor ¿Es una historia de amor vivida por ti o...? No, la verdad que mira Todos dicen no No, no, no No tengas miedo Son personas que están a mi alrededor, ¿no? Desde las personas Y yo por lo que hago es plasmar, ¿no? Las historias de algunos amigos Conocidos Y otros conocidos desconocidos Y me pongo por lo escribo Cuidado Cuando le encuentres, ¿no? Y según lo que le cuentes Porque va siempre con el blog Siempre apuntándolo todo Y otra historia Bueno Pues nada Siempre Siempre escribimos Para el desamor Para el amor Y para todo Hasta para la valencia de género Pero no hay un tema para eso Bueno, pues luego nos vemos Y nos la vas a cantar ¿Sí o no? Por supuesto ¿Sí? Mira Alba Reche ¿Te gusta Alba Reche? Maravillosa Hombre ¿Cómo no? Ote ha dado buenos artistas Y ella es una de las grandes Que ha dado Ote Aquí En este programa Vamos unos minutos con ella Puedes dar que gracias, ¿no? Totalmente Sí La verdad es que estamos muy contentas Te está tratando bien Sí Últimamente sí, la verdad El amor, sufres o no Pero bueno Vivir es sufrir también Sí Es lo que habla un poco Este disco En plan Aceptar estas cosas Pero la verdad que honestamente triste no Ahora mismo no Pero vamos a defenderlo en directo Y vamos a hacerlo ¿Has aprendido a pasar página Cuando se acaba una historia? Porque todo empieza y todo acaba Sí Aunque he de decir que Creo que las cosas terminan La última vez que le dedicas una canción A esa persona ¿Sabes? Entonces queda finito En muchos casos sí En muchos de los casos sí Yo no Poder fundirse En una mirada como esta Bueno, está bien La vida es como es Y ya está Sí Sí ¿Y todo pasó en un tren? ¿O qué? El inicio Sí Dio un poco el inicio Justo lo contaba hace un par de minutos Como que Yo no suelo escuchar las canciones Cuando Cuando ya están fuera Cuando ya están en el mercado Es como yo ya las he dicho Que ese es mi trabajo Y escucharlo es Como para otras personas No tanto para mí Entonces yo las escucho Cuando Cuando las tengo que repasar Para irme de gira Para irme de conciertos y tal Entonces Como que las vuelvo a escuchar De vez en cuando Sí Hay mucha referencia A muchas personas Hay referencia a mi madre A mi padre A mi hermana A mis amigas de toda la vida A mi expareja Hay como un montón de personas Que se ven sobre todo En esa también fui yo Entonces yo creo que Que es un EP Que es un diario Pero que también Los diarios No los conforma solamente una misma Los conforman también Todas las personas Que han vivido contigo Todas esas experiencias Amén Casi duele más Que no me deje de pensar Si me piensas tan mal Tus manos me soltaron Con la fuerza De quien quiere dejar de formar Parte de mí La pena se me aclar El frío me acorrala Tu versión me deja al borde Desde entonces Y tú no hiciste nada Como si no importara Que la voz se me rompe Decir tu nombre Ahí vamos Súbela, súbela, súbela Para ilusionarte Y todo lo bueno Que hay dentro Charo La cocinera Buenas noches Hoy que has preparado Unos pastelitos Unos pastelitos Zanahoria con nueces Sí Está muy rico Y otro de manzana Entonces hay que Porque hace mucho frío Hay que regarlo Con algo especial Ah Que eso está muy sabroso Para el frío Que lo riegas tú A ver como lo riegas A ver A ver Mira como lo riegas Para el frío Para el frío Vale Y estos No, no, no Porque si no ahora Y estos 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 Los riego yo Estos Todo bien regado Bien regado Luego los probamos ¿Vale? Está muy exquisito Entre Pelo y pelo Que haces Va haciendo ella Va haciendo pasteles La Charo Arriba Súbela Para que los nuestros Todos puedan vivir ¿Cómo bailarías eso Manolo Escobar? Sé que no es sencillo Vivir en pareja Venga, Kevin Eso significa Perder libertad Pero no me importa Si gano otras cosas Que tú solamente Me las puedes dar Solo te pido Solo te pido Que me hagas Bueno, le veo Pelarín, cantante Es un auténtico showman ¿Yo? Sí No me digas Mira quien baila Mira quien baila Ah, este programa Me refiero al programa Mira quien baila Porque aquí Claro Yo ya me siento jurado aquí ¿Ah, sí? Para ir votando Sí, claro Usted cada día más joven Pero qué bonito Ese medallón Ya sabe que más joyas ¿Qué significa ese medallón? Ese medallón Bueno, el azul es esperanza Dicen, ¿no? Ya Debe ser esto Su vida está llena de esperanza Súbela No lo sabe bien Solo te pido No lo sabe bien ¿Qué es lo que le pide? Al de arriba Solo le pido que Bueno, a quien sea Yo le pido pues que Mire Que el mundo se aplaque Que las guerras se acaben Todo lo que queremos Pero a nivel personal Más felicidad No se la puede pedir No No puede más pedir Más felicidad Probe, ¿cómo estoy? Por eso digo Que no puede pedir nada No puede pedir nada Está locamente enamorado Como tú Hace poco que has vaciado la barriga De tanto amor Vuela, 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 vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Se estrella Vuela por lo alto Vuela, Rafaela Esta noche Barry Brava Sí Nos iremos de cine esta noche Porque ya estamos En la recta final De los festivales Tuvimos hace cosa De un mes y medio Los porqué Este fin de semana Hemos tenido los feroz Que son la antesala De los Goya Que de alguna manera Son así como los porqué Son los premios Que dan los productores Los feroz Son los premios Que da la crítica Y se dieron Este fin de semana En Zaragoza De ellos vamos a hablar Vamos a ver alfombra roja Que ha habido mucho follón Pero de esto No vamos a hablar Porque aquí No somos amarillos Fíjate que casi se habla más De los follones Que de la importancia De los premios Son los ganadores Es triste este país Sí Lamentablemente Porque estamos en una situación Que el tema este Del sí es sí El no es no El no me toques Que no me mires Todo esto Es peligrosísimo Se lo digo Porque usted bailando Se acerca mucho a la gente Y nos vamos a encontrar Que nos van a poner una denuncia Bueno pues no me voy a poder acercar No me voy a poder acercar Venga cuidado usted bailando También se acerque demasiado Por eso Yo mire Yo a esta señora Que además acaba de desalojar Yo ni la toco Yo me la miro con distancia Porque lo único que me faltaría ahora Una denuncia Lo único que me faltaría Bueno Sube, 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 sube Nos vamos a las redes sociales Y opina ahora mismo Sin temor Caminando ese camino de la vida Y ya que la canción De Manolo Escobar decía Solo te pido Pues Señor Estrada ya no puede pedir más felicidad Porque es muy feliz Entonces pide amor para todos Pues yo también Aparte de pedir amor para todos Pediría pues Que siga siendo consecuente Con el tiempo que me quede de vivir O que lo sea Mucho más de lo que soy Porque siempre se puede superar Y sobre todo Que me den tiempo Para llevar a cabo Poder realizar muchos sueños Muchos anhelos Y muchas propuestas nuevas Porque vivir Vivir la vida cada día Supone descubrir Que son muchas las propuestas Que podemos proponernos Que hay que tener simplemente Valor Ganas Y seguridad De que tú puedes alcanzar Ese objetivo Este sueño Si tienes algún sueño Si no lo tienes Descubre Lo que hay dentro de ti Y verás como te propone Uno y otro De los muchos sueños Que puedes llevar a cabo Mientras Hagas este camino de la vida Porque es un camino Para realizar sueños Para realizar sueños Ilusiones No darles la mano Y decirles No, que tú vales Y tú lo vas a conseguir Simplemente yo te lo recuerdo Pero eres tú Tu fuerza y tu poder El que te va a llevar Al final de ese objetivo Que está ese sueño Ese anhelo Esa realización propia Que todos merecemos Y que la hemos de alcanzar En una vida Como esta música Que siempre Me propone un sueño Que es caminar por encima De las aguas del mar No podré caminar por encima Pero sí que podré navegar Eso quiere decir Que tendré que hacer Un viaje Un viaje en alta mar Un viaje que me lleve Al horizonte Imaginariamente Ese horizonte Que un día cruzaremos Por eso en ese programa Vivimos algo maravilloso Que es Vivir en la fiesta del amor Un día tras otro Nos acercamos A grandes personajes Grandes No por fama Sino grandes Como personas Que se proponen Alcanzar objetivos Y tener ilusiones Y compartirlas Con los demás Y tienen consecuencia de ello Y nos dejan aquí Momentos mágicos Vividos Llenos de amor De felicidad De energía positiva Y nos hacen bailar ¿Sí o no? Nos hacen bailar Con las emociones ¿Cómo se baila una emoción? A ver una emoción ¿Cómo la bailas? En este momento Sientes una emoción En tu cuerpo que entra ¿Te acuerdas De aquella historia De amor que viviste? ¿La recuerdas? De lo apasionada que era Y de cómo os entregabais Y cómo jugabais El verso del amor Abrázate a ella Entrégate con fuerza Y exíbela en el aire Exíbela sin temor Kevin Exíbela A que te sientes Mucho mejor ahora ¿Verdad? Sí Nos ha contado En expresiones físicas Su historia de amor Ahora viene él Para contarnos la suya ¿Sí o no? Adrián Cobos Nos cuenta una historia ¿Te has enterado o no? ¿Te has enterado De la historia que nos cuenta? No sé la historia Pues escucha bien Que ahora entra en un momento Y nos cuenta la historia Va Un Dos Tres Suba Que suba Que suba Adrián Cobos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos Vamos Lánzate ¿Yo o qué? Sí, lánzate Vamos No le entiendes Pero por qué dudas A ver, vale No, lánzate ¿Eh? Todo por no lanzarse ¿Eh? Todo eso por no lanzarse Tengo miedo a la A la A la Tienes miedo Al trapecio No, puede ser La Gisela se sube Kevin se sube ¿Tú te vas a subir esta noche? No No No, no Tengo las cervicales malas ¿Qué dices? ¿Qué? Las cervicales las tengo muy mal Ah, las cervicales mal A ver, súbela La canción Súbela Esta Es otro tema, ¿no? Este Este Sí, este tema Ponte un paso adelante Este tema lo presenté aquí con vosotros en el 2019 Y fue el que de un poquito más saltito Estuvo a postura en Villa del Mar en Chile Y es el que hasta ahora mismo todo el mundo me reconoce por ahí ¿Estuviste en el Festival de Villa del Mar? Estuve, en 2019 No sé si sigue el festival o ya no Sigue, sigue Aún sigue Un festival muy importante donde han pasado grandes artistas españoles Españoles, ahí está Ahí está Y ahí estuviste Ahí estuve Este año estoy a postular en los primos Gardez de Argentina El año pasado estuve en la dominación del Grammy con Felipe Conde Y poquito a poco vamos Ahí vamos Fue importante, ¿no? Felipe Conde fue quien te apadrinó, ¿no? Felipe Conde fue mi padrino artístico Yo le debo mucho a Felipe Conde Yo siempre lo digo, ¿no? Que Felipe Conde me dio un reempujoncito Y ese reempujoncito es el que a mí me ha hecho por toda Andalucía, Portugal, Latinoamérica Las dos veces que están en Perú Es que a veces no hace falta eso que decías, ¿no? Sí Que vale, que ese que tiene la capacidad de realizar sus sueños Es que a veces le de un empujón a otros que las tiene pero que le falta Sí Sí Quizá esa seguridad, ¿eh? Miedo Yo nunca he tenido miedo Yo nunca he tenido miedo de eso Porque yo en verdad Pero a las cervicales sí que le tienes miedo Sí, claro, me he caído Sí, claro Que nunca le he tenido miedo Yo de pequeño he visto mucho a la familia por parte de madre y de padre Son genia gitana Y yo he visto mucho flamenco, mucho toma que toma Y vamos que vamos Y de ahí lo he sorbido todo como poes poas ¿Cómo es el toma que toma? Ah A ver, a ver, un poco más del toma que toma Eso es un poquito Un poco burrí Pero ahí te tiene que echar todo el asado ¿Quién ha empujado más? ¿Tu padre o tu madre? ¿La mamá? Ah, no Mi madre siempre está conmigo en las buenas y en las malas Mi padre es un poquito más a lo suyo ¿Sabes? Bueno, tiene trabajo en realizar sus sueños, supongo Sí, claro Él no está muy conforme con esto del tránsito de música Porque él sabe cómo va la cosa y tal Pero bueno, ya así lo está asimilando un poco Estuve, primero de todo esto estuve con Fran Romero Es de lo que comía Haciendo cosas de arte dramático Y ya a raíz de ahí, pues ya digo, a la música Y ya me salí desde el plano y me fui para el otro Bueno, pues nada, bienvenido al cabaret Porque esto es un cabaret Claro ¿A que sí? Hombre Un cabaret de libertad Claro Donde nuestro amigo Toni Palau baila ¿Sí o no? Baila, pero es de qué manera que baila, ¿eh? Ha estado un tiempo sin bailar Era bailar otra vez, ¿no? Tuvo un accidente, pero ya ha recuperado Ahí está con fuerza un aplauso para Toni Palau Que esta noche dice que va a salir de bailar Un aplauso he pedido, señorita ¿Dónde está usted? En la luna de Valencia Muy bien, Toni, muy bien Venga, vamos a la presentación y enseguida nos vas a cantar Sin Esperanza, ¿no? Sin Esperanza, siempre sin Esperanza No, no, no Siempre con Esperanza No, 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 positivo, es una vibra Eso, buena vibra Ahí está Hoy llega Toni Rodira y tú, Adrián Cobos Para presentarnos su último trabajo Llamado Sin Esperanzas Una canción que nos habla del amor y las mentiras Que se cuentan en una relación El cantante de Huelva llega con mucha energía Y a ritmo de maracas Nos hará sentir el ritmo en este plató Bienvenida a Adrián Cobos Y ahí está Sin Esperanza Un aplauso para él Adrián Conde Cuántas veces has venido Buscando mi suplicán Cuanto tiempo he perdido, conmigo estaba jugando Y no encuentro la palabra para describir el daño Que me hiciste aquí en el alma, que me hiciste aquí en el alma Con todito tus engaños Ella me enamoró, me ilusionó sin esperanza Quiero olvidar su amor, pero el orgullo no me alcanza Ella me enamoró, fue su canción sin partitura Pero cayó al telón y me había envuelto en su locura Tantas promesas y te quiero, fueron mentiras entre tus labios Tantos catorces de febrero, me prometiste y fueron falsos Y no encuentro la palabra para describir el daño Que me hiciste aquí en el alma, que me hiciste aquí en el alma Con todito tus engaños Ella me enamoró, me ilusionó sin esperanza Quiero olvidar su amor, pero el orgullo no me alcanza Ella me enamoró, fue su canción sin partitura Pero cayó al telón y me había envuelto en su locura ¡Arriba! Ella me enamoró, me ilusionó sin esperanza Quiero olvidar su amor, pero el orgullo no me alcanza Ella me enamoró, fue su canción sin partitura Pero cayó al telón y me había envuelto en su locura Ella me enamoró, me ilusionó sin esperanza Quiero olvidar su amor, pero el orgullo no me alcanza Ella me enamoró, fue su canción sin partitura Pero cayó al telón y me había envuelto en su locura Un aplauso Merche esta noche también en este programa Ahí está Esta canción la canté llorando Y ahora mismo has llegado, porque la estabas viviendo Sí, porque además Yo con este último disco Esta canción pertenece al último disco Y solo pude dar un concierto Solo pude, teníamos una gira de teatros muy bonita Pero por la pandemia Solo pude estrenar en Madrid Entonces solo la he cantado una vez Y yo no suelo escuchar mis discos Una vez que los saco Uff, me da un coraje, chiquillo Le saco todos los defectos del mundo Y más canciones que me tocan tanto el corazón Pero sí, no se me olvidará nunca Cuando grabé esta canción Cuando grabé la voz de esta canción Estaba llorando todo el rato Para abandonar Para que veas media vuelta ¡Súbela, súbela, súbela! Gisela, ¿qué opinas de Merche? Merche es una artistaza Es una artistaza Y como dice ella, emociona en todo lo que hace Pero tú ahora ya Bueno, os habéis saludado antes, ¿no? Con Adrián Sí, ya la he visto Tiene una canción muy flamenquita Me ha gustado mucho porque tiene fusión de todo Siempre Siempre fusión, no es flamenco No es encasillado, pero Hay que hacer fusiones Y sacar ritmos nuevos Que los novedosos han de estar gustos Y me ha encantado Sobre todo la letra Mira, me he quedado con una frase de No sé qué, sin partitura Sin partitura Sí, me ha hecho muchas gracias, digo Cosa típica Sí, 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 me ha gustado Porque un buen músico no hace falta Que lea la partitura Así que Ahí está, ahí está Y lo mismo los amores, ¿no? No hace falta de estar con el libro de instrucciones Con las mujeres, ¿no? Hay que saber entenderlo Pero mira, Gisela es muy joventudosa Gisela es muy jovencita, ¿no? Pero ella tiene su primer single como compositora Hoy vengo a presentaros mi primer single Lo compuse en una de las épocas más duras de mi vida Cuando mi abuela falleció Pero a veces cuando menos te lo esperas Viene la inspiración Y precisamente de una cosa mala Saco una cosa buena Que es lo que vengo hoy a presentaros Bueno, pero el sufrimiento nos sirve también para crear Sí Es así Claro, no se va a capaz fuera Claro, ¿no? Y nada, que él ha sido el que ha montado la coreografía Kevin está bien aquí conmigo Además es mi amigo Ya no solo es el bailarín Sino que es mi amigo Pásame un momento, Lico ¿Qué dices? Y estoy encantadísima de que forme parte de este proyecto Pero sobre todo de mi vida O sea, de corazón Kevin Te lo agradezco Hoy y siempre Y él ha sido el creador de la coreografía De la canción De Besos al aire Y además ha conseguido que yo también me lance a bailar Cosa que es difícil Tú lo sabes, Toni Tú sabes que es difícil ¿Por qué te cuesta tanto bailar? Porque mira, yo cantar Sí, lo que tú quieras Pero bailar Ay, ay, ay Entonces gracias a él Me estoy iniciando un poquito Lo que es el baile flamenco Y en el videoclip Si lo veis completo ¿Qué es mamá la que te da miedo? ¿Eh? Que te dice no bailes Y te da miedo, mamá No, que va Si me mata al revés Me va a decir a saltar a la piscina Soy yo que soy muy corta Y para bailar Chula, ¿puedes ayudar a lanzarse a bailar? Me está ayudando Estoy en ello Está en el niño Ya ha dado el paso Y ya se está dejando enseñar más ¿A ti no te tuvieron que empujar? A mí no Yo salí del carro Al contrario El carro me empujó a mí Digo, al contrario, ¿no? Sí, no, yo Que te dirían No bailes tanto Exacto Y ahí empezó todo Así fue Vamos a hacer un repaso A la historia de Gisela Que luego nos cantará Hoy también disfrutamos de la música Con Gisela Quirós Una cantante emergente Que nos deleita con géneros Que van desde el pop, el flamenco Y los boleros Hasta el jazz y el sun Gisela ha participado en God Talent de España La edición polaca de La Voz Y próximamente lanzará un tema Junto a nuestro querido Antonio Orozco Gisela Quirós Hoy en Tony Rovira Y tú Va con su hermano Súbela, súbela Charo Ha llegado el momento De que repartas un poco eso Mientras voy a la publicidad Irán comiendo, ¿no? Pero va Reparte Señor Estrada ¿Le parece bien el cóctel? El cóctel No El cóctel que tenemos de artistas Sí, fantástico Variado Señor Estrada, por favor Yo aquí hasta después Cuando acabo Ah, cuando acabo Yo cuando acabo Bueno, vale, gracias Espera A ver, por favor Ves, ves, ves A ver, a probar Que entraremos en calor Porque eso tiene calorías Y además, pues Con el porroncito ¿Qué dice? ¿Qué dice? Después de bailar Ah, después de bailar Bueno Pues Vamos a ir a la publicidad Y regresamos Vete bailando con los pastelitos Vete bailando con los... No Baila, 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 baila con los pastelitos Vale, Ima, Ima, toma, Ima Un pastelito Anda, cómete Que es Vale, regresamos ya en un momento ¿Cómo se llama el programa? Tony, Rubira y tú Ahora se llama Tony, Rubira y tú Tú 20 años Tanta por culo Y haciendo a Rubira 20 años que llevamos Con los mojinos cosidos Y 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 ¡Bravo! 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 ¡Qué distraída, eh! ¿Sí o no? A veces me distrae. ¿Pero por qué? ¿Dónde vas? Los del más allá, Toni, siempre... ¿Y cómo es el más allá? Cuéntales ¿qué información te dan en el más allá? Nada, no. Calma, paz, amor y serenidad. Que en estos tiempos que corren se necesita mucho mucho de eso. O sea, que tienes un canal que conectas ¿Sí o no? Yo creo que sí, yo... Todos... Todos. Todos, Isma. Bueno, ala, siéntate al lado el señor Estrada. Coge el micro Usted también canaliza Yo toda la vida De la uña del pie hasta aquí arriba De un canal directo Con el todo Bueno ¿Qué me dice usted de la combinación? Bueno, pues bueno Igual pueden hacer un dueto y toto ¿Por qué no? Oye, porque nunca se sabe La semana pasada montamos un pimpinela No sé si se acuerda Pues podemos montar un Romina Power al vano Que sé por dónde No, a ver, ¿qué te interesa a ti de él? ¿Y él qué le interesa a Gisela? Por ejemplo, aún no la has escuchado cantar Aún no me ha escuchado, tiene que escuchar Pero es una versión también, bueno, Besos al aire Es una canción que tiene un poquito de todo Tiene un poquito de flamenco, un poquito de jazz Tiene un poco de todo lo que yo me he inspirado En la música Mi padre de Sevilla ha escuchado flamenco en casa Luego yo he cantado mucho pop, mucho rock, mucho de todo Entonces es una fusión precisamente de lo que soy yo ¿Y tu mamá qué escucha? Mi madre escucha de todo Pero mi madre es muy rumbera Le gusta mucho flamenco Las cosas como son ¿Tu mamá es de aquí, de Cataluña? Sí, sí Pero como mi padre es de Sevilla Los que duermen en el mismo colchón Se vuelven de la misma condición, ¿no? Eso dicen Tiene mucho... Cuidado, a ti no te pasó igual con tu marido No os volvisteis de la misma condición Lo alargaste a paseo Afortunadamente se murió Subía mejor ¡Qué mala eres! No, pero no, afortunadamente, Toni ¡Qué feo! Te puedes separar, pero sí No, yo me separé, pero madre mía Ya, pero dices afortunadamente, pobre hombre Afortunadamente murió ¡Uy! Hasta arriba ¡Dios mío! ¿Qué quieres, Toni, la verdad? Bueno, porque te lo haría pasar mal Muy mal, muy mal Bueno, es que ella sufrió malos tratos Malos tratos, malos tratos Cuando nadie, nadie lo sufría Tuve que venirme con cuatro niños Y lo he puesto encima El mayor, ocho años Y el pequeño, seis meses de vida Y de ahí para adelante Toda la historia Que bueno, mira Y huyendo De un maltratador Eso es así ¿De dónde huiste para venir a Cataluña? De Tarancón Pero ya llevas un montón de años aquí en Barcelona Ahora sí, yo llegué aquí y empecé a vivir A vivir, vivir, vivir Sí, sí Pero con el miedo de que él viniera a Barcelona Vino, vino a buscarme Vino a buscarme Y le dije Como atravieses mi calle Hasta ahí llegas Uf, madre mía lo que pasé Sí, porque tú también debes ser de armas tomar, ¿verdad? Madre mía, madre mía Aquí la vemos muy Yo no quiero contar la historia Muy de eso Pero cuidado con la charla empadada, ¿eh? Bueno, con el pelo se ve todo, ¿eh? Claro Este pelo Jonte de pie Enséñale a la estrella que lleva aquí Anda que no Imagínate A ver quién puede con eso A ver quién puede con ella Por eso hace Esos deliciosos pasteles Y ese chocolate Y bueno, todo lo hace delicioso Claro Endulza Endulza, endulza la vida Ahora, que yo creo que deberías aprender a perdonar No, ya lo perdoné Y deberías quitar esa frase porque no es nada bonita decir Pues... No No es bonito, pero coño me quería matar a mí Bueno, pues la vida se lo llevó Y se lo llevó Pues bastante pena Tiene que la vida se lo llevó tan pronto Bueno, se lo llevó después de haber Y haber cogido Cien millones de pesetas a la lotería Que cogió el señor ¿Y para qué ponen a pararlo con los millones? Yo qué sé ¿A para ti ninguno? No, no, no Nunca, nunca, nunca le di a mis hijos nada, nada, nada Qué tío Y cuatro, ¿eh? Cuatro Madre mía, aquí tenéis una historia para poder escribir A ver Yo hice una canción contra la violencia de género Contra la violencia de género Mujer valente Salió en Canal Sur, en Las Sextas, en muchos sitios Sí Este es mi primer disco Mujer valente Es que ahora se habla mucho de ello Y antes no se hablaba tanto Pero mira como... No, sé Se ha disparado por el mundo Por el mundo del cine Por el Me Too En Estados Unidos Y ahora todo el mundo Lo que pasa es que Tenemos que ir con cuidado Porque también Igual nos pasamos de frenada con esto También Tampoco somos tan malos los hombres Hay hombres buenos Y hombres malos Claro Y mujeres buenas Y mujeres malas Claro Perros buenos ¿Eh? No, disculpa Claro, es esto O sea, que no nos pasemos de frenada Esto Con todo esto que está pasando De los directores El otro día Luego lo explicaré Los premios Feroz Casi se burlaban Porque había un director Y cuatro directoras Y dijeron Las directoras nominadas Y ni lo nombraron a él Entonces Hay que equilibrar Equilibrar Sobre todo igualdad Igualdad Eso es así entonces ¿Qué os parece si escuchamos cantar a Gisela? Ese tema que está sonando Soy yo con toda la ansia ¿Esta canción qué? Con todo el resto de género Ya Que es tuya Quiero ser libre A ver, súbela A piano ¿Quieres subir y tocar el piano? No, no, no Digo que está piano Ah bueno Pero tú no lo tocas el piano No lo tocas el piano Bueno pues vamos a la presentación Y Gisela Vas a cantar ese tema Que además Además es Bailar a él Exacto Bailar a Kevin Y mira Antes de empezar a cantar Me gustaría contarte Sí Que besos al aire es una metáfora Y habla de mandar besos al aire Porque en este caso Va dedicada a mi abuela Pero yo creo que todo el mundo Tiene alguien A quien podré enviarle besos al aire Y Sí, que nos falta que estén muertos tampoco Bueno, no, hombre Ya, ya Pero en este caso Habla de las personas De que ya no están con nosotros Y por ejemplo Para mí estas navidades Han sido muy duras Porque han faltado precisamente Mis dos abuelos Y mi abuela decía Gisela yo quiero que me recuerdes contenta Porque mi abuela cantaba mucho Tenía demencia Y le ayudaba mucho la música Y me decía Gisela yo quiero que me recuerdes contenta Cantando Y esos besos al aire Los envío precisamente No triste Sino contenta Diciéndole Mira, ya, ya Te he compuesto esta canción Y te recuerdo con alegría Pues con alegría Esta es la presentación De Gisela Quiroz Y nos va a cantar Besos en el aire Hoy llega a Tony Lugira y tú La cantante y compositora Gisela Quiroz Con su single Besos al aire Un tema dedicado a su abuela Con un gran estreno En el auditorio Barradas del Hospitalet Donde las entradas Se agotaron en dos días El videoclip participa El bailarín Kevin Donaire Hoy recibimos de nuevo A nuestra querida Gisela Quiroz Un tema Vamos a disfrutar esta canción Besos al aire Gisela Quiroz Kevin Ahora que decidiste ya marchar Para nunca, nunca más Volverme a ver Volverme a abrazar Te fuiste Te alejaste ya de mí Tu corazón no quiso seguir Las alas se apoderaron de ti Viste, fuiste Y no podré verte más Y ahora mis sueños Son el único recuerdo Que me quedará No me cansaré De mandar besos al aire Porque sé que me escuchas Sé que eres mi cantante No me cansaré De enviar besos al cielo Porque sé que tú eres la estrella Que ilumina mi sendero Ahora que No te puedo cuestionar Solo me dejaste ya Sin tu cariño Sin tu forma de amar Te fuiste Te fuiste Y no volverás jamás Me encuentro llorando No me quedan más palabras Que mi soledad No me cansaré De mandar besos al aire Porque sé que me escuchas Sé que eres mi cantante No me cansaré De enviar besos al cielo Porque sé que tú eres la estrella Que ilumina mi sendero Si, si me dejaste ese vacío eterno Dentro del corazón Si, si te mereces tanto cielo Quiero que yo quiero estar junto a ti Si, si no soporto aceptar que ya No cantarás más aquí Si, si veinte veces digo Quiero que vuelvas a estar junto a mí No me cansaré No me cansaré No me cansaré De mandar besos al aire Porque sé que me escuchas Sé que eres mi cantante No me cansaré De enviar besos al cielo Porque sé que tú eres la estrella Que ilumina mi sendero Ahora que no te puedo cuestionar Sola me dejaste ya Sin tu cariño Sin tu forma De amar Un aplauso A la de tres a dos Dos, tres No os mováis, no os mováis Él Dime Mira Con él está pendiente algo, ¿no? Antonio Orozco Una vez más Esta vez celebrando los diez años Y que siempre que hemos venido a este programa Nos han pasado cosas maravillosas Y siempre ha sido todo ¿Qué te digo? Caminar sobre nubes Y siempre como Ha sido todo tan hermoso Que teníamos que repetir Y me siento muy afortunado De poder estar con ustedes Muchas gracias Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar Del reír Del caminar Bueno Era Antonio Orozco Te decía que quedó pendiente o no Quedó pendiente Yo gané un concurso suyo Y por motivos ajenos a mí El single no se grabó Pero fui telonera Ah, ¿funciona? Vale Pero fui telonera suya En el Tarraco Arena Y además presenté en primicia Besos al aire O sea que la gente que estuvo ahí En el Tarraco Arena Escuchó Besos al aire Antes que nadie Y la verdad que tuvo Muy buena acogida, Toni Estoy súper contenta Yo ahí me di cuenta Que digo, ostras Porque claro Besos al aire Es Gisela siendo Gisela Es Gisela expresando Sus sentimientos Y expresando un poquito Quién es ella O sea que Para mí era súper importante Ver cómo la gente Iba a reaccionar a mi primer single Y la verdad que fue espectacular La gente entregadísima Habían 10.000 personas Yo la verdad que estaba Bastante nerviosa Y puedo decir Que la experiencia fue preciosa Bueno, pero aquí Sí que pudiste cantar Con Abraham Mateo Aquí sí Vamos a recordarlo Vamos a recordarlo Venga Simplemente otro día más Planeando recuperarte La casa es como un infierno Qué malos recuerdos Y yo tan mazoquita Pero ahora que no estás aquí Me he dado cuenta De lo que perdí Puede que no sea tan tarde Pa' verte y decirte Que sigo yo aquí loca Por tu amor Quiero decirte que lo siento Que te he echado de menos Que de todo lo que ha pasado Que de todo lo que ha pasado Nena, yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que ya te di por perdida Quiero decirte que lo siento Que te he echado de menos Que de todo lo que ha pasado Nena, yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que ya te di por perdida Quiero decirte que lo siento Que te he echado de menos Que ha pasado Nena, yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que ya te di por perdida Y ella Ahora, 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 ahora Bonito, bonito Un aplauso Para un momento como ese La verdad es que le metí en un apuro al chaval y él, vamos, sin pensárselo, se levantó del sillón a cantar conmigo. He de decir, Toni, que en tu programa pasan cosas mágicas y esa fue una de las cosas y por eso estoy súper agradecida de que... ¿Puede pasar algo mágico con Adrián Cobos que vamos a hacer un repaso de su historia? Adrián Cobos es un cantautor de Andalucía, con enormes ganas de triunfar en la música y desde muy pequeño. Adrián tiene la etnia gitana en la sangre por parte de padre y se nota en todo lo que hace. Durante un tiempo, por cosas del destino, él trabajó de oficina artístico, pero esto no le impidió finalmente alcanzar uno de sus sueños en el año 2014 y publicar su primer disco, Muriendo, junto a su padrino artístico, Felipe Fonde. El segundo disco junto a Tijeritas, En el fondo me amas. El artista ha hecho gira por Latinoamérica. Recordando los dos singles anteriores, como son En el fondo me amas y Ya no queda, nos aventuramos en su nuevo single, Sin esperanzas, que suene su música por todo el cabaret. Un aplauso para Adrián. Señora Estrada, ha llegado el momento de que nos hable de estos premios. Vamos a hablar un poco de cine, vamos a hablar de la nueva edición de los Premios Feroz que se celebró este pasado sábado en Zaragoza. Como digo, es la antesala, son los premios de la crítica, es la antesala de los Goya y había expectación sobre todo porque ha sido un año de buena cosecha del cine español. Ha sido un año importante, Alcarrás ganó en Berlín, pero hay otras películas, Cicolobitos, Asbestas, Mantícora... Era una buena edición. Lo que tienen los premios Feroz es que además eligen mejor película dramática, mejor comedia. Esa imagen y semejanza de los Globos de Oro que se celebran en Estados Unidos. Hay que decir que la gala fue una gana muy mitú, quiero decir, muy con el tema que hemos hablado hace un momento, con el tema del empoderamiento de la mujer, muy presente. Tiene una característica que no hay un solo presentador, sino que van desfilando diferentes presentadores. Y bueno, estaba lo mejor de, digamos, estaba prácticamente toda la profesión. Aquí podemos ver a Natalia Poza, bueno, estaba prácticamente todo el mundo. Hay que decir que se demostró con la entrega de premios que Alcarrás se llevó la mejor dirección para Carla Simón, que ha ganado, como digo, ganó en Berlín, estuvo presente en los Forqué, en los premios Gaudí. Pero, una vez más, se demostró que en los próximos Goya, para mí personalmente, creo que la gran favorita y la mejor película del año en nuestro país es la película de Rodrigo Sorregoyen, Asbestas. Un thriller maravilloso, el cual nos lleva, Rodrigo Sorregoyen nos da un viaje a la Galicia rural con un caso que fue verdadero, es un caso de un crimen que sucedió, que sucedió hace unos años y que la viuda de la víctima sigue viviendo en este mismo lugar. La película es absolutamente inquietante con unas interpretaciones maravillosas y, como digo, se llevó el premio a la mejor película. Ante Sala de los Goya, por supuesto, yo creo que es la gran favorita. Yo, para acabar, aquí tenemos imágenes de estas Asbestas que, como digo, yo la recomendaría ver porque creo que todo y que Alcarrás ha sido importante no tiene nada que ver. Esto es una historia en la cual es puro y absoluto gran cine. Y, para guardar, para el final, he guardado las imágenes del Feroz de Honor, como en todos los premios, siempre hay, igual que en los Goya, igual que en los Forquet, siempre hay uno de honor. Y este año se le ha dado a Pedro Almodóvar. Fue muy emotivo la presencia de chicas Almodóvar como Rosy de Palma, como Vivian Anderson. Pero, para mí, personalmente, lo que fue absolutamente emotivo es la presencia de Julieta Serrano con 90 años. ¿90 tiene Julieta Serrano? 90 años está fantástica. No olvidemos que en Dolor y Gloria hacía el papel de la madre de Pedro. Aquí vemos cuando sube al escenario y yo he guardado para el final algo que también es muy importante. Cuando los artistas se comprometen con su sociedad. Las palabras que dedicó a la sanidad pública Pedro Almodóvar. Hablando de salud, me gustaría pediros un favor, me gustaría pediros un fuerte aplauso, a ver si el eco de este aplauso llega a la Puerta del Sol de Madrid para animar a los sanitarios que lucharon por proteger nuestras vidas durante la pandemia exponiendo la suya propia. Ahora vais a tener ocasión de aplaudir más. No me quiero perder. Ante la barbarie que se está llevando a cabo en la comunidad donde vivo, este colectivo lo está pasando muy mal. Su vocación es curar y en muchas ocasiones no pueden hacerlo por la situación de caos y precariedad en la que viven los servicios de asistencia primaria que naturalmente repercute en las urgencias hospitalarias y que pone a nuestro sistema de salud al borde del colapso. Un aplauso para Pedro Almodóvar. Sí, porque lo importante es cuando una voz como la de Pedro, que no le haría ninguna falta, él acaba este discurso diciendo que él tiene, él tiene, digamos, médico privado, él tiene mutua privada, pero es muy importante denunciar lo que está sucediendo y sobre todo porque hay algo, que si hay algo importante en la sociedad es la sanidad y la cultura. Esto hay que salvaguardarlo por todo. Bien, señor Estrada, Adrián, gracias por haber venido. Nos volvemos a encontrar, gracias por los dos discos que me has regalado. Gracias a ti. Gracias. Y te espero pronto con otro single que es... Pues el próximo que vamos a lanzar va a ser uno que se llama... ¿Cuál era? Espérate, porque tengo tanto papel. Y después de este llegará el disco entero. En primavera, en primavera. En primavera. Gracias, Gisela. Igualmente. Gracias, Kevin. Yo a vosotros los dejo, pero sirven los pasteles. Vamos, levantaros todos. Va, venga. ¡Vamboleo! Y enseguida entra Merche. Yo me quedo con Merche. ¡Arriba! ¡Vamboleo! 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 Porque mi vida con la frente es mi vida así. Esta canción la canté llorando. Y ahora mismo has llorado porque la estabas viviendo.